Dime qué edad tienes y te diré qué signo de flacidez te preocupa. El primer signo de flacidez que aprecié en mi rostro fue el surco nasogeniano. Tenía treinta y tantos y me puse ácido hialurónico. Después, alrededor de los cuarenta, empecé a verme la arruga de marioneta. Bueno, más bien la piel que caía sobre la arruga de marioneta. Y para tratarla, empecé a ponerme un poquito de hialurónico en pómulo para levantar la piel. Y como a esa edad también me empecé a ver más caída en el ojo, tanto en el ojo como en la ceja, me empecé a poner ácido hialurónico en la zona temporal y a tratar más intensamente mis arrugas de patas de gallo. Empezando a tratarme desde más alto e introduciéndome más bajo. También a esa edad, a los cuarenta más o menos, empecé a verme el cuello muy estropeado. Y los tratamientos que mejor me han funcionado en esta zona es tanto profilo como radies hiperdiluido y, por supuesto, hilos anchor. Y ahora que ya estoy más cerca de los cincuenta, lo que me empiezo a ver es lo que llamamos joule. Que mi línea mandibular ya no está tan lisa y empieza a tener una caída por esta zona. Así que seguiremos tratando y os lo seguiré contando. Soy Carmen Galera, dermatóloga creadora del sistema SkinLayer y hoy necesito que me cuentes qué edad tienes y qué signo de flacidez te preocupa.